El montaje de la Guardia Nacional se les cayó, el teatrito se les vino abajo, en la detención de Don Rodo. Don Rodo es el hermano del Mencho. El Mencho es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Abramo Seguera, hermano de Nemesio Seguera. Don Rodo está acusado, entre otras cosas, de lavar dinero y de traficar a favor del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel que encabeza su hermano. Lo atraparon el 21 de abril, lo agarraron en Autlán, Jalisco. Pero resulta que hubo fallas al debido proceso porque la Guardia Nacional contó un cuento distinto a lo que en realidad ocurrió. La Guardia Nacional dijo que lo había detenido en la calle. Ese fue el reporte policíaco que entregó. Los abogados de Don Rodo demostraron que no lo agarraron en la calle, que se metieron a un domicilio sin tener una orden de cateo. Don Rodo ya salió de la cárcel. Lo tuvieron que soltar porque un juez determinó que había fallas ese debido proceso y que ese hombre tendría que quedar en libertad. En los detalles que conocemos hoy, podría llamarse la segunda parte de la historia. Y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y ahí les van los detalles. Resulta que la Fiscalía General de la República lanza un comunicado para anunciar que apelará, aunque parece que ya se la apeló, que apelará la decisión del juez de poner en libertad a Don Rodo. En ese mismo comunicado, la Fiscalía General de la República acepta que se metió a detener a un hombre a una casa sin tener una orden de cateo, porque hizo cuatro intentos por obtener esa orden de cateo y no recibió nunca la autorización. Lo acepta así la Fiscalía General de la República. Y aún así, aceptando esa falla al debido proceso, dice que apelará. Paréntesis. Aquí no estamos hablando de que Don Rodo sea una blanca paloma, de que sea inocente de los cargos que se le imputa. No, para nada. De lo que estamos hablando es de que hubo una detención ilegal y de que por esa detención ilegal lo tuvieron que poner en libertad. Mismo caso que tanto le gusta al gobierno de la francesa Florence Cassez. Ella se fue a su país y no supimos si era culpable o inocente del delito de secuestro. La pusieron en libertad por faltas al debido proceso. Y en este cuento que les digo, segunda parte, de no me vengan con que la ley es la ley, todavía hoy el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acepta que violó la ley otra vez, no solamente en el debido proceso. No soltó a Don Rodo cuando se lo ordenaron y en tiempo y forma, porque ellos seguían buscando y rascando en los estados de la República. Incluso le preguntaron a Estados Unidos si no tenían algo pendiente contra un tal Abraham Oseguera y nadie encontró ningún cargo. Al final tuvieron que dejarlo en libertad, con toda la cara dijeron y no nos importa pero pagamos una multa después de haber violado la ley. Por eso les decía, el montaje de la Guardia Nacional con fallas al debido proceso bajo el argumento de no me digan de que la ley es la ley.